Me pregunto, y estas pepitas serán semillas, o van a ser semillas. No sé, me da lástima arrancar la florcita que ya está marchita. Porque como sea, siempre la veo bonita, aunque esté marchita. Miren qué linda cómo va, ¿eh? Es que la verdad que yo amo, amo la creación de Dios, amo la naturaleza, amo esto tan perfecto, ¿verdad? Linda, 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 mi plantita. ¿Ve? Súper hermosita, bella, chula, hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!